Mi madre me dijo Si quieres mi vida Luchate soguero, negro Tienes que triunfar Solo así Dijo que ella sería feliz Viendome Siempre luchando por mi amor Un día de enero Ella no pudo más Se despidió en la esquina Diciéndome así Apronta la vida ¿Quién te va a cuidar? No digas señaló Es por el despertar O negro no el triunfo Y sea aquel Que hoy sabe luchar Y ganar No digas señaló La luz Mañana domingo La iré a visitar Dejaré como siempre una blanca flor en el umbral Porque no me animo a entrar ni a llorar Atardecer allí, mirando el sol caer Hasta dormir, volver sin decir adiós Yeah, yeah ¡Gracias por ver el video!